José Cesteros, de 65 años, a lomos de Casimiro, un triciclo de los años 40, cubierto de miles de bombillas, para iluminar las calles de Madrid con sonrisas. José es un vaquero de Carabanchel. Yo quería hacer algo diferente. El Mickey Mouse y el Pato Donald están ya muy vistos, existen en todo el mundo. Yo quería algo que hubiese hecho muy poca gente o incluso nadie en el mundo. Y mirando a los chinos, que lo copian todo, pensé en esto, que no es comercial para ellos y así me he quitado medio mundo de competencia. ¡Gracias!